de nalgas, literal vas vas, vente, avanza, avanza nalgarismo, nalga, me dio y bueno chavos ahora si vamos a iniciar el recorrido de 72 kilómetros por la sierra, así que pues bueno, nos despedimos, estamos en Capulalpan, ahí ya se me cayó el agua y pues bueno, ya sacándonos fotos para el Face con la gente, con la banduki de aquí del lugar, ya andamos listos y empacados, por allá tenemos al pastor, hay que oremos con él, al pastor Fileí, tenemos a Astrid, recuérdame tu nombre nena, Mónica, Elisa, Miguel, Marcelino y Josh, ya estás, en este momento ya vamos por iniciado la caminata, ahí tenemos a la banduki caminando, ahí se están esperando por allá y eso que apenas vamos empezando y vamos a ver este recorrido como nos va. Y bueno vamos a alcanzar aquí a la punta, ahora si estamos con Fileí, el poderoso live de monta, cuéntanos un poquito de la ruta que vamos a hacer el día de hoy, dónde andamos, cuántos sobrenivel, desnivel, todo. Te mandé un mensaje wey. Estamos en el pueblo de Capulalpan de Mentes, en la Sierra Madre del Sur, en la parte norte del estado de Oaxaca, entre Veracruz y Oaxaca. Estamos ascendiendo una montaña conocida como el Malacate, la cual hay que subir poco más de mil metros de desnivel para llegar a los tres mil y cacho que está en la cumbre. De ahí bajamos mil seiscientos metros de desnivel entre diversas aristas, vertientes, cañadas, arroyos, montañas, para llegar al pueblo de Santo Domingo, Cacalotepec o en Zapoteco, Arayel. Ahí va a ser nuestro primer día. Siguiente día pues es palpar y documentar las festividades zapotecas. Y el tercer día es caminar otros treinta kilómetros de montaña para poder encontrar un transporte de regreso desde ahí hasta la comunidad de Galea de Castro. Next. Bien, entonces, pues bueno, ya escucharon aquí al buen Philei y pues bueno, no se olviden seguirlo, sus redes, compadre, ¿cuáles son? Live the Mountain, básicamente Facebook. Facebook, Instagram, Twitter, no tienen nada de eso, YouTube, no, bueno, pues ya saben, si quieren vivir estas aventuras, ahí en Facebook Live the Mountain y a mí, ya saben, al rato les pongo mis redes, seguimos aquí. Música Y bueno, llegamos aún como mirador, logramos subir, ven la vista, se ve, se ve precioso, aquí tenemos a la Banduki, tenemos a ella también que acaba de llegar, Filen, y aquí también a ella, y quien falta? No mires hacia abajo, porque si miras el putazo va a ser muy duro. Y los demás todavía les da miedo bajar, la están pensando, todavía no saben si se aventarse o no, le están pidiendo permiso, y mientras nuestro guía se fue por allá. ¿Cuál está la fogana? No, 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 no. No más, literal, estamos cruzando el bosque, ay cabrón, hay que tener un chorro de cuidado porque literal estamos en medio de, pues de la nada, la vegetación, estamos abriendo la vereda, pues no está bueno esto, eh, si quieren extremo sigan esta ruta, esta ruta es de los antiguos zapotecas y la gente que se trasladaba de un lugar a otro por aquí con naranjas, costales de naranjas, café y bueno, 20 mil cosas que hacen sus intercambios y su venta y estos eran los antiguos senderos, pues bueno, ahora es lo que estamos tomando nosotros para llegar al otro pueblo, no recuerdo ahorita el nombre de donde vamos a llegar, Cacalotepec, ¿cómo se llama? Cacalotepec, vamos a llegar ahí, ay cabrón y pues bueno, así como, como vamos, como Phil, bueno, a veces es el guía, bueno, nos vamos turnando entre todos para ver quién, quién va haciendo el siguiente guía, ahorita me tocó a mí, ahí estamos entre las telarañas, primero les tengo que mostrar la diferencia a este bosque, este bosque es misófilo, eh, quiero que vean que es como especie de tenebroso, eh, la característica es que es muy húmedo, muy muy húmedo, siempre la temperatura y así hay mucha neblina, y pues bueno, la verdad es que, vean este paisaje, está como tipo de Harry Potter, como de viejita de Hansel y Gretel, no sé, la verdad es que está, está padrísimo, y pues bueno, seguimos aquí, ando al equipo, el grupo, eh, vamos a ver cómo nos va, más adelante, seguimos aquí, live de Mountain, y aventuréando con Josh, de nalgas, literal, vas, vas, vente, si, si, avance, avance, te graba, un algaritmo, que, nalga, medio, oh, 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 oh y 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 A mi me da un coraje... Le acabas de dar un palazo Qué bueno que traía casco Qué bueno que traía casco Ya pasa, pasa Estaba muy salvaje ese ginecto Anda con todo No, no, no se preocupe Y bueno ya estamos por Casi llegar a la travesía Después de un chingo de kilómetros No se cuantos pero fueron demasiados Realmente no, no fueron tantos El tema aquí fue que Traemos mucho peso Como podrán darse cuenta Traemos mochilas con bastante peso Yo le calculo entre unos 10-15 kilos Más o menos, si no como ves Unos 15 kilitos Más o menos cada uno Entonces vamos a exagerar 20 Échale 20 kilos Atravesando toda la sierra Así es un poquito complicado De hecho Pues Tuve el gusto de De hacer más kilómetros Pero Nunca lo había hecho con Con peso Entonces si es completamente diferente Y pues bueno Y pues bueno chavos Ya Estamos a punto de Llevamos todo el día caminando Todo el bendito día caminando No sé cuántos kilómetros Llevamos Recuerden Y recuerden que lo subo allá Una parte del Del video Luego en Instagram subo otra parte Y en Youtube pues termino subiendo todo Pues bueno pues bueno Los dejo chavos porque ya Literal estamos bofando Miren ahí vienen todos Esos no son ovnis Es toda la banduki que ahí viene Bueno Y bueno ya llegamos a la casa del primo Aprendimos una palabra nueva Que se llama Padius 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 ¿Qué significa? ¿Qué significa? Se rifoca mi cuate con esa rodilla de pata de palo Padius significa hola, buen día Hola, buen día ¿En qué? ¿En qué? ¿En náhuatl? Zapoteco Zapoteco No, no sé wey pues Zapoteco Ok Zapoteco Ok, muy bien, está fundido Por allá tenemos a todos Ya su carita de cómo terminaron Si se ve, ahí está la carita Miran, bien malitos estamos Si a huevo Y falta por acá el compadre Echándose su banana Una banana pa' Para los calambres Es como un latanito macho Madurito, muy rico eh Está bien rico Cuando está lleno con la vaca Y así terminamos el día de hoy Con una chelita Les dejo la descripción de la ruta Está muy cabrona, no la hagan Me chingué la rodilla Solo para hombres Me chingué la rodilla Pero bueno Dos rodillas Aquí seguimos Adiós